Se ha hecho viral un video donde agentes de la Policía Nacional paran a un ciudadano en un vehículo blanco, se arman de una discusión, pareciera que fuera un asalto por parte de los policías, por la forma en cómo le estaban pidiendo sus artículos a este ciudadano y de repente viene un galletón, como dirían aquí en República Dominicana. Ese video se ha hecho viral precisamente por ese abuso de poder que muestran los elementos de la Policía Nacional. La sociedad se expresó, yo leí cerca de 25 comentarios en ese video que se publicó y esos 25 comentarios coincidían en lo que acabo de decir, el abuso policial que se está viendo por parte de esta institución hacia los ciudadanos. Pero a mí no me sorprende eso, yo siempre lo he dicho aquí, la mayoría de esos miembros de la Policía son gente que no saben ni escribir ni leer, que no saben cómo comportarse ante la sociedad, que no tienen capacidad ni que tienen talentos, digamos, para poder abordar a un ciudadano. No tienen ni educación para poder decir buenas noches, buenas tardes, lo estoy deteniendo por esta circunstancia, por favor permítanos hacer una revisión. No tienen nada de eso porque no han sido instruidos. Son gente que solamente actúan con el poder de la pistola, con el poder de la macana y que tienes que someterte a mí porque yo soy la autoridad. Un ciudadano dominicano nunca le va a ganar a un raso, nunca le va a ganar a un teniente, aunque usted lo vea flaquito y chiquito porque es la autoridad. Y ponerte real tú por tú a esa gente que no tiene capacidad de raciocinio, que yo siempre digo que son unos monos, vas a salir perdiendo y esa es la consecuencia. Ahí está ese video específicamente claro de cómo te aborda un policía en cualquier parte de este territorio, sea de día, sea de noche, sea en Piantini, sea en Naco, sea en Guachupita. Esa es la forma, el accionar de la mayoría de los policías. Por eso es que urge la reforma policial, entre muchas otras cosas más, pero en la medida que tú tengas elementos que tienen carencia de sentido común y de una educación básica, de decir por favor detenga el vehículo, lo voy a revisar por tal cosa, no se alarme, no pasa nada, simplemente no tiene ni la capacidad de hilar una idea de esas. ¿Cómo vamos a tener una policía que realmente te cuide? Y además otra cosa que la sociedad sabe ya muy bien, los impuestos sirven para pagar los sueldos de esas personas, de esas personas que te están atracando, de esas personas que están cometiendo un abuso contigo. Esto va a llegar un día en que la sociedad realmente no se va a dejar como ha habido casos de que se le van a galletas, a puños y a palazos a los AME o al DGC, o que se le han ido a puños a policías. Esto va a acabar en matanza, ciudadano, policía, prácticamente una guerra civil, matándose los ciudadanos a los policías porque los policías tienen la percepción o la sociedad tienen la percepción de que los propios policías son los delincuentes y eso ustedes mismos, la policía, la institución, se ha encargado de eso porque en la mayoría de los hechos delictivos que se han suscitado en los últimos meses están inmiscuidos policías, son cómplices los policías. La sociedad lo sabe, por consiguiente están perdiendo el respeto de esa sociedad porque ustedes mismos se lo han provocado, no solamente con este tipo de actos como haberle dado una galleta a este ciudadano, sino que cuando el ciudadano ve que tal grupito de tal barrio tiene a un raso, tiene a un teniente, tiene a un coronel que es el cabecilla de la banda que roba las autopartes de tal sitio pues obviamente perdiste toda autoridad moral, por eso es que el pueblo tiene derecho a defenderse. Si esto cambiara, si la policía se volviera profesional, si los elementos de esta policía fueran gente pensante, gente capacitada para poder dirigirse al ciudadano, me parece que obviamente la historia sería otra. Esta es una situación que ha pasado la República Dominicana por años, ningún gobierno lo ha mejorado, ninguno. Entonces, creo que estamos ante una situación que puede causar una avalancha de violencia por parte de la sociedad a esos miembros de la policía. Hemos visto, y esto yo lo he dicho anteriormente, hemos visto un desfase, si se quiere evolutivo, de la población civil y de la policía nacional. Es decir, la población, lento, pero cada día vamos evolucionando más en cuanto a la educación, al poder adquisitivo y a la conciencia de nuestros derechos. Cada día más el ciudadano americano va adquiriendo conciencia de sus derechos. Pero esa evolución no es así dentro de los organismos de la policía. La policía sigue siendo la misma policía de hace 40, 50 años. La misma policía con actitudes abusivas que cuando abordan a un ciudadano, lo abordan de una forma soberbia y de que yo soy el jefe. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Antes, antes, la población que no tenía muy bien, no conocía muy bien sus derechos, no se sentía empoderada ni nada de eso, era mucho más sumisa ante este abordaje de la policía. Mucho más sumisa. Más miedo, ¿no? Más miedo, ¿no? Porque sumiso es otra cosa, era más miedo. Entonces, estos enfrentamientos se limitaban a que el policía le daba duro al ciudadano y los golpes, si se lo daban, se lo daban ya cuando lo llevaban preso. En el destacamento. En el destacamento, pero no ahí en la hora de agarrarlo. Mire, va ese de ahí, eso va. El ciudadano humedoso, pero el ciudadano que se ha empoderado y ha conocido más sus derechos, cuando ve que un policía con este nivel de educación lo aborda de esa forma, se indigna. Disculpa, perdóname que te corrija, sin nivel de educación alguno. Sí, sin nivel. Se indigna y ahí vienen los enfrentamientos. Y por eso es que cada vez más estamos viendo que el ciudadano se revela y empieza a dar galleta también, ¿me entiendes? Bien. También hay un problema que la población civil también ha ido evolucionando en el sentido de la distancia que tiene el dominicano hacia el poder. Se ha estrechado. Y eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Sí, claro. Se ha estrechado. La distancia hace 40 años, 30 años, 20 años. La distancia del ciudadano común hacia el poder era... Como si fueran dioses. Sí. Exactamente. Ah, un policía, ¿no? Cuidado. Un general, un coronel. Un coronel. El presidente de la República, el rey supremo. Pero eso se ha estrechado. Se ha estrechado últimamente. Y ya el ciudadano le reclama al policía, ¿y por qué usted me trata así? ¿Y por qué usted me aborda así? El policía que no ha evolucionado, que sigue siendo el mismo de 40 años, explota. Pero hay una razón moral que tienen estos policías para actuar así también, que se la da al propio Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano, los sueldos que fija a los policías, no corresponde, ese sueldo no corresponde a ese trabajo, a ese nivel de riesgo que está asumiendo ese policía en la calle. Está arriesgando su vida. ¿Y ya le subieron los sueldos a los policías? Ese nivel de sueldo es el justo pario para esa ausencia de educación. No puede conseguir nadie con educación para ser presa. Y el gobierno está consciente de eso. El gobierno está pagando un sueldo que se lo va a dar a gente que no tiene educación. A gente que no tiene otra oportunidad en la vida que meterse a policía porque dice, bueno, yo cojo este sueldo de mierda, pero tengo una pistola y me la busco, compadre. Y así es. Y me la busco. Y el Estado Dominicano está consciente de eso. Y tú vemos, todos los presidentes hablan de reforma policial porque es una promesa de campaña. Que la gente quiere una reforma policial y todos los candidatos prometen esa mierda. Cuando llegan ahí, barajan, barajan, barajan y eso nunca ha pasado. Eso nunca ha pasado. Entonces, vamos a seguir viendo estos enfrentamientos, pero van a pasar desgracias porque el ciudadano no es el mismo ciudadano sumiso de hace 30, 40 años, señores. Ahí vamos a ver fatalidades de ciudadanos que están armados y viene un policía. Un ciudadano que está armado legalmente y viene un policía con esta actitud útil. Una desgracia. Es lo que estoy diciendo. Nos vamos a empezar a matar sociedad contra policías. Y eso es la... Cosa que no debemos permitir que pase. Pero miren, ¿qué es el caso? Esa galleta. Sí, claro. Qué indignante. No es solamente la galleta. No es solamente la galleta. Parece, yo, cuando yo comencé a ver el video... Un asalto. ...que lo vi en Twitter, yo pensé que era un atraco. Es un atraco. ¡Dame el teléfono! ¡Que me dé el teléfono! Yo, ven acá, pero... Por fin, no solamente metido de policía, no. En la patrulla. Haciendo el atraco. Y luego del golpe que se lo están llevando a montar en la patrulla, que yo me doy cuenta que no, que está arrestando lo que están. Este... Ese comportamiento, eso es propio de un asaltante. Entonces, si la autoridad se comporta como el asaltante, ahí sí es verdad que esto se jodió. Ahora bien, este es el director actual de la policía. El nuevo. El nuevo director de la policía. O sea, me parece que era el jefe de la escorta. Director del DGC. No, él era el director de la escorta. Ah. En cierto momento, fue de la escorta de Luis Abinader. Sí, creo que sí. Fue jefe de la escorta de Luis Abinader. Eso me hace pensar que el presidente se ha quedado sin gente de confianza. Él no tiene ahora mismo nadie en quien confiar, porque si está acudiendo a alguien que lo cuidaba, que supone ser de gran confianza para él, de la persona que uno usa solamente para la intimidad, de lo que es la familia, los hijos, para que me lleve los nietos, para eso, lo va a poner a cargo de una institución. Es porque no tiene nadie más a quien poner ahí. Seguramente el presidente está visitando menos el palacio de la policía después de que puso ese hombre ahí. Ahora bien. Bueno, lleva dos días. Lleva dos días. Ahora bien, si eso es así y ese jefe de la policía, ese director, perdón, de la policía, es una persona de confianza, ese director debe saber que esos policías que hacen ese tipo de cosas como esta patrulla son enemigos del gobierno, en especial en un año preelectoral. Eso va a tener repercusión. Yo iba a decirte eso ahora, que ese evento... Esa gente son enemigos del presidente de la república. No debe de quedarse solo lo viral. Me parece que para que esto no se le salga de control al nuevo director de la policía, que se acaba de presentar mal, Mala entrada que hizo. Mala entrada. Tiene dos días, nombrado como nuevo director de policía, y este lamentable hecho sucede ayer. Entonces, un mal recibimiento que le dan los miembros de su institución. Que no podemos culparlo a él. No, no, no. Pero lo que pase a partir de ahora, sí es responsabilidad de él. Ah, eso fue ayer. Ya lleva dos días como tomando el mando de la policía. ¿Y ya cancelaron a esa policía? ¿Ya fueron sancionados? A eso voy. A eso voy. Que este hecho no debe de quedarse así. Y se supone que si llegó con una nueva voluntad el jefe de la policía, él tuvo que haber visto ese video obligado. Porque se hizo viral. Y se nos lo ha visto. Tiene que mostrar ahora mismo, dos días después de su nombramiento, que usted va a llegar a hacer las cosas distinto. Y esos dos policías que le dieron la galleta a ese ciudadano, que al parecer no era delincuente, que al parecer no tenía droga, no tenía armas ilegales, no tenía ninguna otra situación que pudiera merecer, entre comillas, que se le pudiera dar a esa galleta. Entonces, yo creo que el jefe de la policía tiene la obligación de reaccionar claramente ante este hecho y meter presos o encuarterarlo o hacerle un juicio. No sancionarlo a lo cual. O lo que tengan que hacer para que esos dos miembros de la policía sean un ejemplo claro de lo que usted está dispuesto a cambiar, para que sea un ejemplo para todos los demás. Que estas vagabunderías, como dicen aquí, que estas cosas de abuso de poder no se le van a permitir en su gestión, porque se supone que usted está ahí. El presidente lo puso ahí para cuidar a la sociedad dominicana. Yo te voy a decir cuál fue la orden. La orden, la nueva estrategia ahora. Llega un jefe de la policía nuevo y ese jefe de la policía, porque es policía, él sabe muy bien todos los problemas que hay en la policía y sabe muy bien los problemas de estos videos que se hacen virales mostrando esta actitud incivilizada de la policía. Lo sabe muy bien y ahí lo ponen como jefe de la policía. Lo primero que él va a hacer es dar una orden a sus comandantes. ¿Y cuál es la orden? La orden debería ser, señores, tienen que cambiar la actitud hacia el ciudadano. No. La orden, no se dejen grabar, coño. No se dejen grabar. Pero no estupidez que diga eso. Es. Porque no es solamente... Pero es lo que tú ves. Sí, pero te preocupa. ¿Cuánta gente hay ahí afuera que está grabando? Cuando tú ves un evento aquí afuera. Todo el mundo porta una cámara en los bolsillos. O sea que aunque le quiten el teléfono al que está siendo parado. Si esa fue la orden, el principal burro es el director. Pero dime, o sea, si esa fuera la orden, se dejen grabar. Eso, eso explica la actitud tan agresiva del policía. No me voy a dejar grabar. Tengo que... Si tengo que darle galleta y vaina y dame el celular y no me grabes. Y atracalo. Y asegurarse de que no lo graben. Lo que pasa es que el video, quien lo grabó... Un vecino. Un vecino. Pero ellos no saben. Ellos no saben. Por eso digo que sería una estupidez que el jefe de la policía... En el momento, yo voy a estar a ver que hay un tipo a 30 metros y grabándolo. Él está pendiente de que el que a él le está votando no lo grabe. Jefe de la policía y miembros de la institución, hay 10 millones de habitantes en este país y hay 10 millones de celulares para que usted estén claros que cualquier persona a donde usted pare va a estar grabando desde que una persona ve que un policía está abordando a una persona y hay una cierta discusión, el dominicano se para, prende su celular y empieza a grabar a 300, 400 metros donde usted está. Así que si su estrategia es que no lo graben, pues lo van a grabar más. O sea, que se va a joder más. Señores, yo creo que el llamado aquí es para que cada vez que un policía lo vaya a parar a usted, grabe, prenda su celular, le dé la buena tarde, la buena noche al oficial y grabe usted y colabore con el oficial. De acuerdo a lo que le pone la ley. Y si va acompañado, pídale a su esposa, a sus hijos, a lo que está grabando. Otra cosa importante, cuando se graba a un policía, la persona, el ciudadano, está grabando a un funcionario público en el desempeño de sus funciones. Por lo tanto, no es la vida privada del policía, así que usted tiene todo el derecho de documentar ese accionar de ese funcionario público, ya sea hacia usted o hacia cualquier otra persona, sobre todo si es en la vía pública. Claro. Recuerden, somos la quinta pata de Helio Medina, José Maracayo, Charro Bachatero, Fernando González. Recuerden suscribirse, comentar, compartir el contenido y como diría mi amigo Edwin Cruz y todo eso.